Hola, el día de hoy estoy muy contento de contarles acerca de nuestro último proyecto, nuestra última publicación, que se llama Los Divinos Montes La Reunión. No sin antes mencionar lo triste que nos tiene un poco el tema político venezolano, dada toda la configuración que se ha prestado y precisamente en estos tiempos es que se necesita muchísima unidad, muchísimo optimismo, muchísima fe en que las cosas van a evolucionar en la dirección correcta. Los Divinos Montes, un proyecto en el que hemos estado trabajando durante los últimos años, mezcla aventuras con religiosidad, esta religiosidad y esta conexión que tienen las tribus venezolanas, especialmente al sur de Venezuela, con los tepulles. Estas tribus ven a los tepulles como dioses que resguardan su cultura, que resguardan su fe, que resguardan su forma en la que han estado viviendo durante milenios y tiene los conflictos relacionados con una lucha de intereses económicos y de ambición, con unas corporaciones que están detrás de los grandes tesoros que se ocultan en estas reservas naturales y por supuesto nuestros héroes salen a la defensa de estos recursos con ingenio, con valentía y esa es la trama que se desenvuelve un poco alrededor de la novela Los Divinos Montes. Si quieres saber más acerca de qué es lo que ocurre entre el bien y el mal, luchando por estos recursos, por estos temas religiosos, te invito a que leas Los Divinos Montes, que te vas a sumergir en un mundo fantástico, con aventura, con amor, con luchas de poderes que van a dejarte el corazón a flor de piel. Los Divinos Montes ya disponible en Amazon para su lectura y muchas gracias por estar atentos a este proyecto.